Música Vale mis panas, vamos a hacer que nos den todas sus cosas ¿Quién estará tocando? Hola, ¿qué quieres niño? Dame todo lo que tienes Nope O si no le diré a mi madre con derecho Venga, vaya a decirle a su madre Bueno, al menos dame chuches No, así que mejor vete de una vez Les voy a robar el auto por no querer darme sus cosas Perfecto, vamos a llevárnoslo Ya basta, vete de aquí niño Adiós No, ya verán ustedes cuando regrese ¡Suscríbete al canal!